El INE, hay que cambiar el INE, por supuesto los sindicatos no valen, por supuesto la patronal... No, 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 no he dicho que no valen, Ricardo, he dicho que representan a un 7% de la gente, de los trabajadores. Dime tú una cifra distinta y decir que esos tíos son agentes sociales es de coña marinera. A efecto de tu argumentación, Roberto, no valen. O sea, no valen los sindicatos, los empresarios tampoco, porque representan un 1%, el INE naturalmente hay que crear otro INE y vamos además a la suspensión de pagos en el 23. Este es, para un periodista, es la síntesis de lo que tú has comentado. O sea, esos son los titulares, esos tres son los titulares, no nos vale nada. No, lo del INE te lo has inventado tú. Pero los otros dos sí. Acabas de desautorizar las cifras del INE y del paro, por supuesto del paro, no de la encuesta del INE, también de las cifras que es paro registrado. Son del INE, las cifras de 4% de hora a menos. Son del INE, las cifras de 200.000 empleados públicos son del INE. Eso para un periodista, eso de las horas menos trabajadas es el subtítulo. Bueno, Ricardo, ¿su conclusión cuál es? Es el subtítulo. Todos los años, todos los eneros, todos los eneros son o malos, o peores, o catastróficos. Nunca va a ser en España un mes de enero bueno para el empleo. Salvo para la Comunidad de Madrid, que gracias a las políticas de Isabel Díaz Ayuso sí crece. Uno de cada cinco, o sea, resulta que ese argumento me hace tanta gracia, perdona. O sea, no gobierna en España. En toda España hay 17.000 parados más y en Madrid hay 10.000 empleos más. Bueno, pero Sánchez no gobierna en España. O sea, ahora nos enteremos que el presidente de España no existe. Existe la presidenta de Madrid, que además es la presidenta de España. Porque si realmente las cosas van bien en Madrid, van bien en España. Y el presidente de gobierno se llama Sánchez para Madrid y para el conjunto de España. O sea, felicito mucho a Díaz Ayuso y felicito también al señor Sánchez. Tiene usted toda la razón, porque gracias a los buenos datos de Madrid mejora la media de España. Imagínese lo mal que estaría. Perfecto.